Hoy se propone un día de reflexión histórica y de diálogo intercultural acerca de los derechos de los pueblos originales. Una verdadera fecha para recordar, celebrar y trabajar para el bienestar de todas las culturas, que habilita profundas reflexiones y debates como también expresan las reivindicaciones de los pueblos originales del continente americano. Tradicionalmente, el 12 de octubre fue conocido como el Día de la Raza, pero en el año 2010 se modificó por el nombre del Día de la Diversidad Cultural Americana. En esta fecha se promueve la reflexión histórica y el diálogo intercultural acerca de los derechos de los pueblos originales. Este día invita a la reflexión acerca del 12 de octubre, como fecha de importancia histórica, que debe tenerse desde una realidad atenta y crítica de lo sucedido, para conocer nuestro pasado, comprender nuestro presente y construir nuestro futuro. En un mundo tan diverso, la destrucción de las culturas de los pueblos es un crimen y la uniformidad un callejón sin seriedad. Ustedes vivan para realizar la diversidad, el crecer y los derechos humanos que nos reúnen. Surge la necesidad de reivindicar a la comunidad orgánica como originaria de nuestros sueños, y es edificar la historia propuesta de la civilización humana. No solo una misma patria, la misión que tenemos ahora es establecer los derechos muchas veces olvidados de los santantes de nuestros pueblos originarios, como son el respeto a sus culturas, a sus pensamientos, a sus tierras, a sus libertades y a sus creencias. Este día nos hemos hecho conmemorar el encuentro de agriculturas, tiras y ficado, ya que se recuerdan promesas de paz, de respeto y de hermana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!